Cuaresma, domingo de la cuarta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 16 de la segunda parte del libro primero. El autor está destacando los grandes bienes que provienen de seguir el camino de la virtud. Con la alegría de las consolaciones del Espíritu Santo se junta otra manera de alegría que tienen los justos con el testimonio de la buena conciencia. Para entender la dignidad y condición de este privilegio es de saber que la Divina Providencia, la cual a todas las criaturas proveyó de lo necesario para su conservación y perfección, queriendo que la criatura racional fuese perfecta, proveyóle suficientemente de todo lo que para esto era necesario. Y porque la perfección de esta criatura consiste en la perfección de su entendimiento y voluntad, que son las dos principales potencias de nuestra ánima, la una de las cuales se perfecciona con la ciencia y la otra con la virtud, por esto, en el entendimiento, crió los principios universales de todas las ciencias, de donde proceden las conclusiones de ellas, y en la voluntad, crió la simiente de todas las virtudes, porque en ella puso una natural inclinación a todo lo bueno y un aborrecimiento a todo lo malo. La cual, así como naturalmente se huelga con lo uno, así también se entristece y murmura contra lo otro, como contra cosa que naturalmente aborrece. La cual inclinación es tan natural y tan poderosa, que, puesto caso que con la costumbre larga del mal vivir se puede enflaquecer y debilitar, mas nunca del todo se puede extinguir y acabar, así como acaece también a nuestro libre albedrío, el cual, aunque con el uso de pecar se debilita y enflaquece, mas nunca del todo muere. Y en figura de esto, leemos, que entre todas las calamidades y pérdidas del santo Job, nunca faltó un criado que escapase de aquella rota, el cual le viniese a dar cuenta de ella. Y de esta manera, nunca falta al que peca este criado que los doctores llaman sindéresis de la conciencia, que entre todas las otras pérdidas queda salvo y entre todas las otras muertes vivo, el cual no deja de representar al malo los bienes que perdió cuando pecó y el estado miserable en que cayó. En lo cual, maravillosamente resplandece el cuidado de la providencia divina y el amor que tiene a la virtud, pues así nos proveyó de un perpetuo despertador que nunca durmiese y de un perpetuo predicador que nunca se enmudeciese, de un maestro y hallo que siempre nos encaminase al bien. Esto entendió maravillosamente Epicteto, filósofo estoico, el cual dice que así como los padres suelen encomendar sus hijos cuando son pequeños a algún hallo que tenga cuidado de apartarlos de todo vicio y encaminarlos a toda virtud, así Dios, como Padre nuestro, después de ya criados, nos entregó a esta natural virtud que llamamos conciencia, como a otro hallo, para que ella nos estuviese siempre enseñando y encaminando a todo bien y acusando y remordiendo en el mal. Pues, así como esta conciencia es hallo y maestro de los buenos, así por el contrario es verdugo y azote de los malos, que interiormente los azota y acusa por los males que hacen y echa a cíbar en todos sus placeres, de tal manera que apenas han dado el bocado en la cebolla de Egipto cuando luego les salta la lágrima viva en el ojo. Y esta es una de las penas con que Dios amenaza a los malos por Isaías diciendo que entregará a Babilonia en poder del erizo porque, por justo juicio de Dios, es entregado el corazón del malo, que aquí es entendido por Babilonia, a los erizos, que son los demonios y son también las espinas de los aguijones y remordimientos de la conciencia que consigo traen los pecados, los cuales, como espinas muy agudas, atormentan y punzan su corazón. Y si quieres saber qué espinas sean éstas, digo que una espina es la misma fealdad y enormidad del pecado, la cual de sí es tan abominable que decía un filósofo, Si supiese que los dioses me habían de perdonar y los hombres no lo habían de barruntar, todavía no osaría perjuicio, no osaría cometer un pecado por sola la fealdad que hay en él. Otra espina es cuando el pecado trae consigo perjuicio de partes porque entonces representa él como aquel derramamiento de la sangre de Abel que estaba clamando a Dios y pidiendo venganza. Y así se escribe en el primer libro de los Macabeos que se le representaban al rey Antíoco los grandes males y agravios que había hecho en Jerusalén, los cuales tanto le apretaron que le causaron tristeza y mal de la muerte. Y así, estando él para morir, dijo, Acuérdome de los males que hice en Jerusalén de donde tomé tantos tesoros de oro y plata y destruí los moradores de la ciudad sin causa, por donde conozco que me vinieron todos estos males que padezco y así muero ahora con tristeza grande en tierra ajena. Otra espina es la infamia que se sigue del mismo pecado, la cual el malo ni puede dejar de barruntar ni puede dejar de sentir, pues naturalmente desean los hombres ser bien quistos y sienten mucho ser mal quistos, pues como dijo un sabio, no hay en el mundo mayor tormento que el público odio. Otra espina es el temor necesario de la muerte y la incertidumbre de la vida y el recelo de la cuenta y el horror de la pena eterna, porque cada cosa de estas es una espina que hiere y punza muy agudamente el corazón del malo, tanto que todas cuantas veces se le ofrece la memoria de la muerte por un cabo tan cierta y por otro tan incierta, no puede dejar de entristecerse, como el eclesiástico dice, porque ve que aquel día ha de vengar sus maldades y poner fin a todos sus vicios y deleites, la cual memoria nadie puede desechar de sí, pues no hay cosa más natural al mortal que morir y de aquí nace que con cualquiera mala disposición que tenga luego está lleno de temores y sobresaltos, si morirá, si no morirá, porque la vehemencia del amor propio y la pasión del temor le hacen haber miedo de las sombras y temer donde no hay que temer, pues ya si hay en la tierra comunes enfermedades sin muertes, temblores de tierra o truenos o relámpagos luego se turba y altera con el miedo de su mala conciencia figurándosele que todo aquello puede venir por su causa.